En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a caminar en la verdad esté siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa Jesús entró y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer Pero el Señor le dijo ¡Ay de ustedes, fariseos! Purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia Insensatos El que hizo lo de afuera no hizo tan bien lo de adentro Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro ¿Cuánto de la pureza legalista de los fariseos del Antiguo Testamento queda aún aunque como un vestigio, ojalá como un resabio en muchas conductas rigoristas apegadas demasiado restrictamente a la ley Si bien esta fue dada por Dios como un referente para el orden y a las sociedades para la convivencia cívica hemos de interpretarlas con sabiduría y flexibilidad La ley está para el hombre y no el hombre para la ley y por eso Jesús denuncia esta rigidez hipócrita en los fariseos y quizás un poco entre nosotros Preocuparse de lo externo y descuidando la pureza del corazón Preocuparse de cumplir normas y por dentro estar llenos de voracidad y de perfidia Son afirmaciones duras ¿Cuánto de eso nos salpica todavía a los hombres y mujeres de este tiempo? Pidamos que Cristo que es la verdad nos libere de toda esclavitud rigorista Pidamos al Señor que abra maravillas para abrir los ojos y discernir con sabiduría lo que es recto y agradable lo que es realmente puro de corazón Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo en alguno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Ignacio de Antioquía les bendiga en este día aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Una familia que reza unida Pero... Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!